Quiero darles saludos a Miguel de Sonido del Picudo, en este episodio pues les voy a enseñar cuando fuimos al evento de invasores donde se acuerdan el equipo de sonido este que se mojó en México, el Martin, hoy van a escuchar ese sonido hacia enfrente, hacia donde está la gente entonces vámonos al vídeo, chequen cómo llueve en Santiago Papasquiero y nos fuimos a la feria y un despapalle, chequen nada más Ahí viene Ángel y su amigo, este marcial, vean, lo más importante, la nubona esa, Aguacerón, que viene de allá del lado de la cumbre Oye nomás cómo está lloviendo aquí en Buera Los Veres, pero Aguacerazo Pero le doy mi correo Ahí nomás para que se den una idea en Aguacerazo Ahí está bien inundado como el otro día que llegamos, miren Miren nomás, una vez que no aguantan las alcantarillas Miren, ya andaba chocando con el tambo ese Miren cómo traía esa fregadera, ahí la va a meter al... Una chulada que llueve en Santiago Papasquiero Bueno, ya se hizo de noche, vámonos otra vez a la feria Y pues aquí está el equipo de sonido otra vez sonando, chequen Distribución eléctrica Para toda la feria, vean Ahí hay un cablezón como del 6, calibre 6 Y sale distribución como del calibre 8 Estas son, no sé qué tipo de bocinas, pero hay varias Caseta de sonido, Santiago Papasquiero ¿Y con ese amplificador mueve todas las bocinas? Órale Es en 2000, ¿verdad? Sí ¿Cuántas bocinas le mete? 8 ¿8 cajas? Sí Ahora le tiene también el BBE ¿Ya tiene rato con este equipo? Sí, ya tengo como unos 10 años ¿Usted es señor Rubén García Márquez? Oye ¿Qué bonito? ¿Ya ha prendido las alarmas? mira, allá arriba mira, allá pasa limita está tu mamá mira, ahí va ahí va, ahí va junto con Ale vea para abajo en el reto vas a ver que van a poner y bueno, como hay bastantes bandas en estos días en Santiago Papasquero Durango, básicamente te puedes dar el lujo de contratar bandas a media calle, como lo hicieron estas personas de este negocio ahí tienen una banda sonando es una chulada música por todos lados los 10 días de la fiesta es otro día y sigue el desfile de los ganaderos vamos a verlo un pedacito mi mamá mi mamá piensa que es un pony y demás de perros oye, son miles de caballos son miles de caballos ¡Salucita, Salucita! 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 Bueno, básicamente es todo, mis amigos Bueno, básicamente es todo, mis amigos Nos vemos en el próximo episodio Quiero mandarle un saludo a SJ Producciones Que siempre está al pendiente de mis videos Muchísimas gracias Y para DJ Santi Ok Gracias, nos vemos en el próximo video